Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Alexandra, para las que no me conozcáis, y en Instagram soy alexandrascrap.os lo dejo por aquí arriba por si queréis ir a seguirme por allí. Hoy os traigo un haul con las compritas que hice en el mes de julio, sobre todo aprovechando las rebajas que han puesto en diferentes tiendas. Viene con un poco de retraso porque me ha sido imposible grabarlo antes, pero nada, espero que os guste mucho, así que vamos a verlo. ¡Chao! Os empiezo enseñando, en este caso, el sellito de la suscripción de Lora Bailora del mes de julio. Como ya habéis visto en Instagram, pero tiene este sello tan guay, que viene como para hacer frasquitos, las pajitas, todo para decorarlo, frutitas, hojitas, un montón de mensajes, la verdad es que está súper chulo, yo todavía no lo he utilizado, pero tengo así varias ideas que hacer con él. Y el complemento que venía era este cuadernito tan mono, esta libreta, que la portada está un poco inspirada en viajes, así que es genial para documentar ahora las vacaciones de verano. También se puede usar por sí solo, como estaría muy guay incluirlo en un midori, hacer un midori y incluirlo como uno de los cuadernitos. Así que nada, encantada con la suscripción de este mes, igual a ver si hago alguna de las ideas que tengo en mente, si no de todas maneras en Instagram hay un montón de inspiración con el sellito. Vamos ahora con el pedido que hice de rebajas en mi tienda de arte, bueno, en Craftelier, porque ya sabéis que mi tienda de arte ya no es mi tienda de arte, sino que ahora es Craftelier. Bueno, os enseño por aquí, primero, bueno, me vino la piruleta que ya viene con el nuevo logo y con el nombrecito de Craftelier. Y también por un euro más en rebajas te regalaban la toalla. Todos los años siempre tienen un modelo diferente y este año, como veis, eso tiene colores igual, colores pastelitos y con un montón, bueno, de herramientas de scrap y palabras. La verdad es que está súper chula. Luego aproveché para comprar un poco cosas básicas, como la cajita esta que te viene con una gamufa para los sellos, para limpiar los sellos. Y la verdad es que lo utilizo un montón porque se humedece un poco y directamente en el momento que estampas le das un poco al sello y lo dejas súper limpio. Aproveché también para cogerme estas brochas, sobre todo con idea de usarlas para cuando utilizo cola de encuadernar, sobre todo cuando utilizo tela de encuadernar, para poder extenderla bien, porque tengo la de silicona pero no termina de convencerla. Luego, por otro lado, estas paletitas para extender la pasta de textura que viene con un montón de formas. Me compré un par de ellas hace un tiempo de Tim Holt, pero bueno, veis que estas traían muchas formas y decidí cogerlas para probar a ver qué tal. También las esquineras para hacer esquinas redondeadas, que te viene ya directamente con la forma para cortar y así poder encuadernarlas que queden bien. Que tenía muchas ganas de tenerlo porque alguna vez he hecho las esquinas redondeadas, pero nada, las he cortado yo, pero con estas siempre yo creo que quedarán mejor porque siempre cuando corto dudo de severa el cartón no quedará bien. Entonces, bueno, a ver si con estas se hace más sencillo. Y por último, bueno, también cogí, bueno, como veis aquí, pues cartones básicos. Aproveché ya que estaban rebajados para coger cartones, tanto de 2 milímetros como de 1 y medio. Vienen en pack de 5 y son de 30 por 30. Bueno, 30 y medio por 30 y medio, 12 pulgadas. Y nada, aprovechéis porque es un momento que como los bajan está muy bien de precio y ya cojo, como sé que es una cosa que siempre voy a utilizar, pues ya lo tengo aquí preparado para futuros proyectos. Y por último, así, lo más chulo que me cogí yo creo es este sellito de Coco Loco. Os lo acerco un poquito para que lo veáis más de cerca, que ya como veréis ya está usado porque no pude resistirme y lo utilicé. Y viene con frasecitas para temas sobre todo de regalos, yo creo de cumpleaños, detallitos, porque te viene de para, espero que te guste, pensando en ti. También viene que me gusta un montón este que pone abrir por aquí. Muchas veces cuando haces un sobre o alguna cajita y quieres indicar por donde se abre. Entonces vamos, en resumen, un montón de frasecitas relacionadas sobre todo con temas regalos. Así que nada, genial. Y estas fueron mis compras en Cracelier, en las rebajas de Cracelier. En Kimidori también aproveché que pusieron rebajas y me cogí algunas cositas. La verdad es que este mes hace un mes difícil porque han puesto rebajas en muchas tiendas. Y he tenido que controlarme un poco porque ya venía de la feria que me compré muchas cosas y le podía gastar mucho, pero es que claro, tienen rebajas y todo está tan económico que es que te quieres hacer con todo. Pero bueno, aproveché y me cogí solo algunas cositas. Me regalaron este espejito, porque creo que con las compras no me acuerdo el importe, pero si llegabas a un importe te lo regalaban. Así que nada, me tocó este modelo tan chulo de unicornio para llevar en el exceso de la playa, de la piscina, la verdad es que está súper guay. Y como siempre me mandaron una maderita, en este caso me mandaron la que pone verano. Que la verdad es que viene genial para decorar algo cualquiera con las fotos del verano. Aproveché y me cogí estos dos colores de tintas, el Twisted Citrion y el World Lipstick. Me hice con dos de ellos porque quiero ir completando la colección y aprovecho eso en rebajas o en el Black Friday y cuando las bajan un poquito de precio para irme cogiendo colores. Luego me cogí también este sellito de Quimidori Colors. Os lo enseñé por aquí, os enseñé un poquito las frases. Te vine un día para recordar, en mi tiempo libre, un poco todo, frasecitas así chiquininas. Y me gustó mucho para hacer tarjetas de Project Light por la estructura que viene, por los cuadraditos. Porque creo que para hacer una tarjeta puede quedar muy guay. Y luego aparte viene, pues, o sea, la estrellita, el corazón. Está también una especie de estrella, el asterisco. Y el geotap, que igual para las tarjetas de Project Light, creo que quedan súper chulos. La verdad es que tienen unos sellos súper guays, que me tienen enamorada. Entonces, poco a poco, a ver si me puedo ir haciendo con más y ampliando la colección. Luego aproveché y me cogí este pack de lentejuelas, estrellitas, cuentas de Sissis. Vienen todas en tonos rosas y vienen, no sé si se aprecia, pero vienen, por ejemplo, en este vienen bolitas, vienen de tecuelas pequeñas, algunas formitas, estrellitas. Es un poco para los shakers, creo que están muy chulos. Repuse también, bueno, yo me cogí en su día la colección de BBB en grande, que he hecho con ella un álbum muy chulo, que ya a ver si os puedo enseñar por aquí. Porque es un regalo para una persona especial, entonces, bueno, hasta que no se lo dé, no quiero enseñarlo por si acaso. Y, pero aproveché y me cogí, que no había cogido el pack de papeles pequeños. Porque, tanto cuando estaba haciendo el álbum, vi que me hubiera venido bien para algunos estampados que sean más chiquininos, sobre todo a la hora de usar los troqueles, los de body. Y también porque me gusta mucho para el tema de tarjetería, como pueden quedar. Así que nada, he cogido el pack de 6x8. He cogido también este troquel de los Batubasic de Mintopia, que es el que ha sacado Pili Salen. Y me encanta. Es para hacer como los bordecitos, detalles, y es que me parecen súper chulos. Creo que puede dar un toque súper guay a la hora de decorar las páginas, decorar las fotos. Pues, un pequeño detalle que creo que puede estar muy guay. Luego, bueno, aquí tengo la tarjetita, que te mandan siempre con el pedido, que en este caso es, basada con la colección Summer. Y de la colección Summer, precisamente, aproveché y me cogí los Puffy. No me he cogido nada más de la colección, porque, en principio, no sé qué colección voy a usar para documentar el álbum. Vamos, para hacer el álbum de las vacaciones, pero eso, en principio, lo que más me gustó fueron los Puffy y aproveché y me las cogí. Sobre todo porque me encantan los colores que tiene, y vienen formitas muy básicas, que al final, para cualquier proyecto, te quedan bien. También me cogí, como veis por aquí, este blog de Back to Basic. Los vi ya en la feria, y al final no me lo llevé. Y aprovechando que estaban rebajados, me lo cogí, en este caso, en lo que sería la colección Bojo. Lo acerco aquí para que lo veáis. Te vienen varios estampados, en esos colores, en esas gamas. Espera, que os lo enseño mejor así, porque es que vienen un montón de papeles, no sé, son de 48 papeles estampados a una cara. Y son así muy básicos, en los tonos, te vienen aquí arriba todos los tonos, y dentro de cada tono, pues te vienen así con cuadritos bichí, un poco con diferentes estampados, pero siempre básicos, que al final te vienen genial para utilizar en cualquier proyecto, o simplemente con esto puedes hacer un proyecto, para tarjetería, para un montón de cosas. Al final es que me da cuenta que los básicos, es una cosa muy socorrida, que luego siempre tiras de ellos, os los enseño así un poquito más rápido, porque como son muchísimos, o si no, nos vamos a eternizar aquí viéndolos. El mirar de puntitos también, vienen un montón, como más lisos, con diferentes estampados, de rayas con todos los colores, con estrellitas, rayas finitas, un montón. La verdad es que me parece genial. Luego también tienen, aparte de los papeles, diferentes puffys de formas, que va también con los tonos de la colección. O sea, creo que tienen la colección bojo, creo que hay otro que es también colección pastel, y va un poco pues a fuego, todo en todos los papeles, como las puffys, que la verdad es que le digo, que me parece un básico súper útil, para tener siempre a mano. Aproveché y me cogí cartulinas lisas, estas nunca son de Decomán, de Artis Decor, estas nunca las he utilizado, la verdad es que yo solía comprarlas siempre en mi tienda de arte, pero nada, cuando fui a cogerlas en el pedido de rebajas, están completamente agotadas, todos los tamaños. Porque si es verdad que en A3 tengo muchas de Alúa, pero me gusta también tener así en 12x12 pulgadas, porque hay veces que me es más práctico a la hora de cortarlas. Entonces aproveché y me cogí este pad, a ver qué tal, que te vienen 50 unidades, y no sé si costaba 7 euros o así, de memoria, me pareció que en relación a todas las que venían, y el precio estaba súper bien. Y ya para terminar me cogí, ay que no suelen mucho, los sobrecitos de organización de 30x30, porque son los que utilizo siempre después de usar una colección, los restos que me quedan, siempre los veo guardando en estos sobres y los voy etiquetando. Y ya se me habían acabado, así que nada, para seguir guardando los restitos de las colecciones. Y nada, todo esto es lo que me cogí en Kimidori. En Rita Rita me cogí todas estas cosas, principalmente sobre todo la colección de Anne, que es la nueva colección que ha sacado esa mi garra, y es que me parece una pasada. Encima, me recuerda mucho a Jane, y yo en su momento Jane no me la cogí, y luego cuando fui a comprármela estaba agotada, y es como que se me quedó ahí un poco la espinita. Entonces esta dije, no me puedo quedar sin ella. Y aproveché y la cogí, bueno, le voy a coger en su web, pero es verdad que cuando entré ya muchas cosas, estaban agotadas. Entonces la aproveché y la cogí en Rita Rita, que como otra vez vuelve, vuelve a estar abierta, digamos la página web, ya se volverá a comprar, pues tenía ganas de hacer algún pedido, porque siempre, siempre es una tienda en la que he comprado bastante. También me gustó mucho que tenían la promoción, que te regalaban, no sé, llegando a 40 euros, te regalaban un lápiz, esto es con la perlita aquí arriba, no sé si se aprecia bien. Entonces, pues bueno, pues ya como llegan los 40 euros, pues me lo mandaron. También me mandaron, como siempre, el marca páginas, este tan mono, y un sellito de regalo, que en este caso, pues es un regalito. Está muy chulo, porque estos sellitos pequeños, luego siempre, te vienen bien para usarlos, en cualquier momento. La verdad es que tengo ahí un montón, y siempre en algún sitio, en alguna tarjeta o algo, siempre quedan bien. Y ahora os enseño lo que compré, que es la colección, eso como os decía, la colección de Anne. No me cogí todo, porque, porque bueno, no me daba para cogerme todo, y sobre todo, había unos troqueles, me gustaban mucho, pero, pero bueno, dije, si no, más adelante. Sobre todo, lo que no quería quedarme, era eso, sin los papeles, y sin algunos de las decoraciones, como por ejemplo, me cogí los rubons, los transfer, que son todos frasecitas, y es que me encantan, no quería quedarme sin ellos. Y, esta chulada que ha sacado, que son parches, que te vienen ya como, con el propio bordado, y son adhesivos, que los saco para enseñaroslo, perdonad por el ruido, pero es que son, o sea, es que me parecen una pasada, sería así, a ver si, uy, me voy, a ver si enfoca, mira, no sé si se aprecia, pero va eso, como bordado, directamente, como los típicos parches, que se ponen en las chaquetas, y luego, por detrás, te viene para, para poder pegarlo, haría ese, este de aquí, que viene como con un, a ver, me voy de plano, tiene como con un arco iris, así como si fuera un campito, y este, que es mi favorito, el de la abejita, que es que me parece, una pasada, se me parece, increíble, entonces, esto por un lado, me cogí también las Puffy, en mi caso, me cogí solo las de, las de formas básicas, tiene otras, que estas no, de momento no me las he cogido, por supuesto, los Daika, que vienen un montón, no sé si son, no sé si viene por aquí, 164 piezas, mira, aquí tenéis todas, y es que vienen muchísimas, sobre todo, muchos chiquititos, que luego para decorar, me gusta mucho como quedan, me cogí, el glock pequeño, que en este caso, vienen, al principio, papeles decorados, así en 6x8, pero luego también, me gustó mucho, porque vienen tarjetas, estos serían todos los papeles, así decorados, y aquí ya empiezan las tarjetas, vienen tarjetas, y es que encima, me parecen súper chulas, porque son con temáticas, así muy de verano, de viaje, me voy a ir a para, para el project light de verano, si consigo llegar algún día, que voy muy retrasada, pero bueno, yo no desisto, y nada, os las enseño así un poquito, por encima, aunque ya vamos, las enseña en su Instagram, si queréis verla, podéis ir allí, para ver toda la colección completa, pero por aquí, para que le echéis un vistazo, y es que me parece genial, por ejemplo, aventuras, estas vistas, nuestro camino, nuestra vida, está súper chulo, la verdad es que, tengo muchas ganas, de usarlas en el project light, porque me parecen súper guay, aquí ya te vienen también, tarjetas así, más grandes, ahí está, está súper chula, está de anatomía, a ver si se vea, anatomía del verano, y sale el cono de lado, como desglosado, para que pongas cosas, es que me encanta, y sería lo de 6x8, con papelitos y tarjetas, luego, el acetato, que claro, os lo voy a poner encima, de un papel oscuro, a ver si encuentro, para que lo veáis mejor, aunque el papel, es un poco estampado, pero bueno, se aprecia mejor, que tiene los pajaritos, los pajaritos, las ramas, la verdad es que es súper bonito, entonces, me cogí el acetato, y ya me cogí, los papeles de la colección, que en este caso, Rami Garra, siempre sus colecciones, tenían, tanto papeles a doble escala, como a una cara, pero con diferentes diseños, y en este caso, he sacado 18 diseños diferentes, pero estampados a una cara, os lo enseño un poquillo, si ya, este es precioso, es que los colores, son una pasada, este igual, este de los pájaros, que es el estampado, como el acetato, es que es precioso, el típico, que siempre tiene, de rayas, con los colores, de la colección, este de hojitas, una maravilla, así más básico, con puntitos amarillos, este con los sellos, que como sabéis, siempre se pueden troquelar, tiene un troquel, que es justo la medida del sello, y la verdad es que está súper guay, así más básicos, este de flores, que es que es precioso, más este visto, en Instagram, que no sé siquiera, que hicieron un taller, creo que Anita Delgado, hizo un taller, y bordaron las flores, y es que me parece, vamos, una fantasía, yo porque, me pillaba muy el ojo, si no podía ir, pero es que cuando lo vi, me enamoré, luego este con, un poco con los símbolos de Jane, el gorrito, el libro, este naranja y rosa, que me parece una combinación, de colores súper chula, este con las naranjitas, y con los detalles, se aprecia con los detalles, de las abejitas, súper guay también, así en básico verde, de margaritas, que es precioso, igual, un poco de rayas desiguales, este con cuadritos rosas, que es maravilla, con los bastidores, este me encanta, porque me encanta, que tenga todo el estampado, y luego el detallito, así en, en un, en una finita, que siempre esa mi garra, tiene algún papel de ese estilo, y es que me gusta un montón, y luego ya por último, este verde así, más oscurito, estas serían las compras, que hice en Rita Rita, ya por último, para acabar, os voy a enseñar, las compras que hice, en la web de Aluacid, estas me vinieron también, con la suscripción, yo tengo la suscripción, de tarjetería, y aproveché, hice algunas compritas, en el momento que me llegó la suscripción, ya me llegaron las compras, en este sí que os enseño la caja, porque me llegó en esta caja, tan chula, que claro, en ese momento, ya todavía no había sacado, la colección de MePlanto, pero ya le iba a sacar unos días, y nos sorprendió con la cajita, mira, os la enseño un poco, por aquí también, la vuelta, que es todo con las macetitas, y en este lado, con la muñeca, que es una pasada, y aquí él MePlanto, apenas que me viene un poco sucia, del transporte, pero bueno, aún así la guardaré, os voy a enseñar, ya lo que viene dentro, que igual viene súper genial, porque ya siempre lo, te viene la suscripción, en una de las bolsitas, y luego lo que hayas comprado, siempre que sean cosas chiquititas, en otra, entonces, os quito esto, y os voy enseñando, por un lado, lo que compré, fue todo esto, que como podréis ver, me volví loca, comprar lazos, me puse a reponer lazos, que me faltaban, y me volví loca, o sea, aquí podéis ver, un montón de lazos, de todos los tipos, de los que tiene anchos, con rayitas, de los de lino, de estos que vienen, como con, un detalle en relieve, bueno, un montón de lazos, en resumen, esto os los enseño, simplemente así, luego también, aproveché y me cogí, almohadillitas, para las tarjetitas, que siempre vienen muy bien, y imanes, esto vamos, bien, unos imanes chiquininos, que también, está muy bien tenerlos, siempre, para los álbumes, luego, aproveché y me hice, con el blog pequeño, de la colección, Feli y Alice, que yo me había cogido, el grande, el grande lo tengo, pero me cogí, el chiquitito, porque para tarjeta de día, creo que está súper chulo, los estampados, vienen más chiquininos, entonces muchas veces, es mejor que, aparte de que no gastas, el papel grande, también que venga, el estampado pequeño, cuando es para, para detalles chiquititos, viene mejor, porque si no, del papel grande, apenas se aprecia, este, y me cogí también, aproveché, me cogí un lacre, que os lo enseño, y unas barritas, decidí cogerme, estos colores, mira, bueno, había un montón, quería todos, pero me decidí, por un azulito, cogí una rosa, y dos en lila, yo sé verdad, que tengo la pistola, tengo la pistola, de Lora, no sé si valdrá, pero si no, tengo el, el quemador, con la cuchara, que yo creo que me gusta más, porque la pistola, luego, para cambiar de un color, a otro, siento que pierdes mucho, mucha cera, o sea, mucho lacre, porque al final, los primeros, siempre te salen mezclados, entonces al final, ahí estás, estás perdiendo, a no ser que te dé igual, que salgan en dos colores, estás perdiendo, pues un poco de, de la barra de lacre, y lo aproveché, y me cogí, este lacre, a ver si lo enfoca, que es el de, living la vida cookie, no sé si se ve, aquí, living la vida cookie, que me parece igual, una pasada, estimate bien ella, con su propio mango, en rosita, con su cajita, buenísimo, y esto me lo mandaron, de regalo, porque igual, tenían en promoción, que si llegabas a un mínimo, te mandaban, el panel de tela, este tan chulo, con, con la muñequita, de la colección de verano, del año pasado, así que no, no se care con él, porque yo no soy mucho de tela, no sé coser, es mi asignatura pendiente, pero bueno, si no siempre también, para forrar una portada o algo, puede quedar muy guay, y ya, os paso a enseñar, la suscripción, este mes, con la suscripción, te venían estos dos sellitos, que yo, no me pudo hacer más ilusión, porque justo, había publicado, los dos en Instagram, que iban a salir con, con la colección de planto, y yo cuando vi este sello, y este dije, es que, vamos, me los iba a comprar, sabía que me los iba a comprar, y cuando me llegó la, en la caja cadabra, de tarjetería, y vi que venían los sellos, es que no me puedo hacer más feliz, estoy deseando colorearlos, te viene este, con los personajes, está súper chulo, porque son todos sus personajes, pero, enfadados, todos sus personajes, un poquito hartos, y te vienen, frasecitas, como guachaval, yo flipotía, venga chao, o sea, un poco igual, de cuando está, como dice, ya está la concha, así que nada, me gusta mucho, te viene, claro, te incluye también, este que incluye el troque, que yo igual, amo los sellos con troque, me parece una maravilla, por no tener que estar recortándolos, para mí es genial, que recortar se me da muy mal, y luego te viene también, este que es más grandote, con la muñeca, que es que me encanta, o sea, es que este, este me gusta, pero es que este me encanta, igual con alguna frasecita, estos vienen sin troque, pero si es verdad, que bueno, como son más grandes, y tienen unas formas relativamente, más fáciles, yo creo que bueno, podría apañarme, para recortarlo medianamente bien, así que nada, y ya con esto, termino, con esta, con lo que sería la suscripción, la caja calabra de tarjetería, y estas serían todas las compritas, que he hecho en el mes de julio, viene un poco con retraso el vídeo, pero bueno, espero que os haya gustado mucho, y nada, nos vemos en el siguiente, ¡Chao!